Estamos en el segmento más frío de la noche, Cold Heart Bag. Karim Cold Heart Bag número 1. América no puede perder contra Morelia Mañan. No puede perder, no debe de perder, pero quién sabe con la Volpe, porque de repente se las da de que sabe mucho y que toda la experiencia, y que cuando él con la selección y todo el mundo, pero igual pierde con Coraz Tepic de la línea de ascenso, y entonces se suponía que tenía un cuadro un poquito más de lujo de la América y igual le dieron una repasada. Esto fue una llamada de atención a tiempo. No digo que Monarcas va a ser un flan, pero cuidado con la América. Si con dos derrotas seguidas lo echan a Ricardo Antonio de la Volpe. Definitivamente. Lo he hecho. Las águilas se encuentran en el puesto 15 de la tabla de posiciones. Han perdido dos de sus primeros tres partidos y también cayeron, pues ya hablamos, contra Coraz en Copa MX. El equipo de la Volpe debe ganar este fin de semana para que no suenen las alarmas. Ahora, el martes tienen el partido pendiente de la fecha número uno contra Jaguares de Chapa de Moisés Muñoz. O sea, juegan sábado y martes. Sábado y martes de liga oficiales. O sea, hay que sumar, sumar y sumar. Ahora, si ganan los dos, se recuperan y se van para la punta. ¿Y hay bastantes cambios que pueden hacer si están muy cansados? No, no están cansados, tienen que salir a jugar y, ¿sabes qué? Romperse el alma en la cancha. Saludos. Si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes titulares y más solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!